Elecciones de medio término, ganaron los liberales, ahí para festejar, ganaron la gente de Juntos, frente de todos. ¿La izquierda? ¿Ganó la izquierda? Vamos a ver un poco qué es lo que pasó. ¿Entró Randaz o no entró? Ya mismo en lo que ha pasado en la provincia de Buenos Aires. Y también no vamos a ir a hacer un repaso por algunos otros lados. Quiero ver qué pasó en la primera sección, que es una de las secciones más importantes de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasó en la tercera sección? Ahí está la Matanza, la Matanza avanza. Y donde además hay mucho peronismo, mucho kirchnerismo. Vamos a ver, acompáñenme, vamos a ver. Atención, diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, diputados nacionales. Juntos, 39,81% de los votos. Se está metiendo 15 diputados. El frente de todos, 38,53%. Estamos hablando que hay una diferencia de 100.000 votos. Ha metido 15 diputados. Avanza Libertad, frente Avanza Libertad. Sacó 7,5 en la provincia de Buenos Aires. Ha aumentado, les cuento, ahora tiene 656.000 votos. En las PASO sacó 430.000 votos. Así que ha aumentado casi 200.000, un poquito más de 200.000 votos. Es un número interesante. Ahora les voy a contar algunos secretitos y algunas cosas que han pasado en favor de esta alianza con respecto a lo que pasó en otras. En el anterior, perdón, en las PASO. Frente Izquierda y de Trabajadores Unidas sacó 6,82. Bastante parecido o incluso un poco menos de lo que han sido las PASO. Estaría metiendo dos concejales. Bueno, hacemos un análisis con este tema primero. Y después nos vamos a ir a ver qué es lo que ha pasado en los distritos de la provincia de Buenos Aires. Miren, Juntos tenía 16 diputados nacionales que iba a meter. Y Avanza Libertad estaba rajuneando. Estaba ahí, viste que le faltaban 400 votos para poder meter un diputado nacional. Efectivamente lo logró. Efectivamente lo logró. Y le restó un voto a Juntos. Esto es muy importante, muy interesante. Y esto se va a poner interesantísimo en la Cámara de Diputados. Porque todos sabemos cómo va a votar Juntos. Todos sabemos cómo va a votar el Frente de Todos. Ahora, ¿cómo van a votar los liberales? Que se van a armar con tres diputados nacionales. José Luis Esper, Carolina Píparo y Hugo Bontempo. Hugo Bontempo es el presidente de la UCD en la provincia de Buenos Aires. Esto coloca nuevamente y de manera efectiva a la UCD como una nueva fuerza política ya con opinión dentro de la Cámara de Diputados. Ahora vamos a ver cómo estuvieron los concejales de esta fuerza. Esto es muy importante. Ustedes dirán, bueno, un diputado no hace nada un diputado. Se equivocan. En cualquier fuerza política meter un diputado es muy importante porque asegura la vida, en términos generales, si se hacen bien las cosas, de todo el partido. La izquierda, 6,82% de votos, mete dos concejales. También se asegura que la izquierda va a seguir en el centro de la escena generando cosas. Porque los diputados manejan un presupuesto y entonces pueden sostener a las personas más importantes que ellos consideran. Imagínense, por ejemplo, por dar un ejemplo. Hay un diseñador gráfico dentro del partido, dentro de la militancia. El diseñador gráfico estuvo ahí como un militante, trabajando, poniéndolo mejor y con el corazón. Bueno, pero llega un punto que ya no se puede hacer más eso porque uno va descuidando su vida privada. Entonces, al entrar, por ejemplo, frente a izquierda, al meter un diputado, lo que hace es asegurar que el diseñador gráfico siga trabajando porque está bien, porque es bueno, porque ha sido valioso. Y lo mismo, alguien que se dedica al marketing, alguien que tiene un movimiento territorial. Es importante, es interesante que eso suceda. Muy cerquita Randazzo de entrar. No entró Randazzo, ¿eh? No entró. Hay noticieros que están diciendo que Randazzo entró. Hasta el momento que se hizo esto que yo estoy grabando, Randazzo no entró. Por muy poquito. Por 0,15% de votos no entró. Por muy poquito. Miren, en realidad el piso es de 380.000 votos. Si vos sacás menos de 380.000 votos en la provincia, directamente no entrás. Randazzo sacó 382.000 votos. Pero las otras fuerzas sumaron un montón y entonces no le daría el consciente para entrar. Bueno, más valores. Cintia Jotón sacó 3 puntos. Bien, duplicó la cantidad de votos que sacó en las PASO que apenas raspó el 1,5. En este caso estuvo casi en 3 puntos. Lo duplicó. Es interesante. Vamos a ver qué es lo que pasó con los diputados provinciales en la provincia de Buenos Aires. Vamos a la segunda sección. Es la zona de Zárate, San Pedro. Bueno, toda esa zona es San Nicolás. Es la segunda sección. Bueno, ahí tenemos frente de todos. Metió 4. Frente de izquierda, nada. Y juntos metió 7 diputados. Bueno, vamos a los concejales. Acompáñenme un poquito. Vamos a ver los concejales. Vamos a ver qué es lo que pasó, por ejemplo, en qué sección. Vamos a ir a la primera sección, que es una de las más importantes de la provincia de Buenos Aires. La primera sección. Donde en la primera sección está, qué sé yo, San Miguel, Vicente López, San Isidro, Tigre y demás. En Campana lo que vemos es que juntos sacó un 52% de votos. Frente de todos sacó 30% de votos. Avanza Libertad 7.38. No le estaría alcanzando para meter un concejal. La izquierda sacó 5. La verdad es que yo les voy a contar algo. La izquierda metió mucho más concejales que Avanza Libertad. Sin embargo, en el contexto general, Avanza Libertad le ganó al Frente de Izquierda. A ver, Escobar. Atención, vamos a ir a Escobar. Atentí con esto de Escobar porque acá sí hay sorpresas. El Frente de todos, en este caso, ganó. Es la lista oficialista, la lista del intendente. Sacó 43% de votos. Juntos, sacó 33% de votos. Y Avanza Libertad sacó 8.56. No solamente entra Avanza Libertad, sino que además también estaría entrando un segundo concejal. En este caso hay una mujer que está encabezando la lista. Una gran militante de la UCD de muchos años. Griselda, Aristi. Y la verdad es que ha hecho de las mejores elecciones a concejales en la provincia de Buenos Aires. Fíjense ustedes este dato, incluso superando a Esper en cuanto a los votos. O sea, Griselda sacó más votos que el propio Esper en Escobar. Y esto también sucedió en Las Pazos. Así que, felicitaciones por Griselda. Allí la izquierda no mete ningún concejal. Vamos a ver qué pasó, por ejemplo. ¿Dónde quieren ir ustedes? A ver, díganme. ¿Quieren ir a Urlingham? Vamos a ver qué es lo que... En San Martín. En San Martín también fue interesante lo que sucedió. Miren, el Frente de Todos, que es la lista oficial del intendente, sacó 39% de los votos. Contra Juntos, que sacó el 37% de los votos. O sea, una mala elección, entiendo yo, por parte del intendente, comparado con otros intendentes que han sacado muchísima más ventaja con respecto a su competidor. Avanza Libertad, muy poquito para meter un concejal en San Martín. Sacó 8%, debería haber sacado 8,33%. No le alcanza. Y lo mismo... Bueno, y la izquierda sacó casi 7 puntos. Nuevamente ganando Avanza Libertad. A ver, José C. Paz. Una tierra bien peronista, bien kirchnerista. Vamos a ver qué es lo que pasó. Para concejales, Frente de Todos, 48,50%, Juntos, 26%. Acá lo que vemos es eso que yo te hablaba recién de San Martín. En José C. Paz, por ejemplo, tierra de Mario, Alberto, Igi. Quiero decirles que en este caso sacó el 48,50% de los votos. Muchos, 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 muchos votos contra 26 de Juntos. Casi el doble. ¿Qué pasó con el Frente de Izquierda? Batacazo, batacazo de los zurdos. 9,29. Dos concejales adentro del Consejo Deliberante. Creería que por primera vez, no se registra muy cercanamente, que hayan metido dos concejales en la ciudad de José C. Paz. Allí Avanza Libertad estuvo 7,50. Más o menos el promedio general de lo que se ha visto en la primera sección. Bueno, a ver, qué sé yo. Vemos a San Miguel, por ejemplo. En San Miguel yo quiero contarles que hubiera ido yo como candidato a concejal. Seguramente hubiera entrado porque habíamos armado un equipo súper valioso. La verdad es que no oficializaron nuestras listas, no sé qué pasó en el medio. Pero quedó otro muchacho que ha hecho una muy mala elección. Y si no me creen, miren esto. Juntos, 49,63% es la lista oficial del Intendente Jaime Méndez, que recibe un gran apoyo por parte de la ciudadanía de San Miguel. En el frente de todos sacó 33%. Estamos hablando de que hay 17, 18 puntos de diferencia. Un poco menos que en las PASO, porque en las PASO hubo 21 puntos de diferencia. Acá se achicó, mejoró el frente de todos. No le alcanzó, por cierto, muy lejos. Avanza Libertad, entonces con 6,68. Mejoró porque no había llegado a los 5 puntos en la vez anterior. En este caso, 6. Bueno, y la izquierda, la izquierda que bajó. Porque la izquierda había sacado más intención de votos en San Miguel. Nada. Todo se decide entre las dos fuerzas principales. Los socialistas del frente de todos versus los socialistas de juntos. Entre ellos dos se va a definir todo en el Consejo Deliberante. No creo que haya muchos cambios, ¿no? Bien. A ver qué es lo que pasa, por ejemplo, en Malvinas Argentinas. Atención, vamos a ver la lista de concejales en Malvinas Argentinas. Estamos en la primera sección, ahora nos vamos a ir a la tercera. Atención, Malvinas Argentinas. La lista oficial del intendente, que es Leonardo Nardini, ha sacado 52% de intención de votos contra el 26% de los votos de juntos. Acá se da un fenómeno muy interesante. Ustedes verán que es un poco más la diferencia entre unos y los otros, primero y segundo, con respecto a lo que habíamos visto recién de José C. Paz. En este caso, Avanza Libertad, que también tiene un concejal, que es afín al gobierno municipal. Ha sacado 7,20. No le alcanza. Queda fuera. Y el frente de izquierda, 7,9. Ahí cerquita, a solo 0,10. Hay 200 votos de diferencia entre la izquierda y Avanza Libertad en Malvinas Argentinas. No han entrado. Se define todo nuevamente en el frente de todos y juntos. En este lugar, reiteramos que en lo que son los senadores, ahora vamos a ver, porque esto es clave en Malvinas Argentinas, también está el jefe político, que se llama Luis Vibona, y que ha hecho una muy buena elección, una buena gestión, que se ve reflejada y respaldada en lo que son las votaciones, con respecto a que Malvinas ha sido de la provincia de Buenos Aires quien más intención de votos ha tenido defendiendo la lista oficialista, la lista del gobierno. Bueno, más o menos esto se ha dado. Vamos a ver Moreno, si quieren, nos vamos una vueltita por Moreno, una tierra también, bien peronista, donde hay una intendenta que viene muy apadrinada por los movimientos sociales. Allí el frente de todos sacó un 45% de votos contra un 29% de votos. Y el frente de izquierda, allí 9,27, está rajuneando, le quedaría, no sé, capaz que por 100 votos no está metiendo un concejal. Una cosa, te debes querer matar, ¿no? Que por 100 votos no entre un concejal y no entra, no entra. Allí el frente avanza a libertad con 6,45%, tampoco le alcanza. Allí el frente, vamos con vos, hizo una buena elección, 3,90 prácticamente, 3,88. Bien, vayamos a la tercera sección. Esto es muy importante porque son las dos secciones con mayor cantidad de votos. La primera y la tercera en la provincia de Buenos Aires. Bueno, vamos a ir a la tercera y seguimos en la lista de concejales porque estamos viendo lo chiquito. El pueblo habló y queremos ver qué es lo que pasa en lo chiquito. Bueno, a ver, estamos en la lista de concejales. Vamos a ir recorriendo un poco. Me metí en la segunda, sí, en la tercera dijimos. Ahí está, vamos a ir a la tercera, vamos a la tercera sección. Así vamos viendo qué es lo que ha sucedido ya con el 98% de las mesas escrutadas en Almirante Brown. Atención, la gente de Almirante Brown, que siempre manda mensajes, manda saludos, un aguante a ellos, 48% para el frente de todos. Ya es más, la tercera sección es más bien peronista. Juntos, 29% de los votos. Allí la izquierda no le alcanza, me parece, para meter un concejal, 7,78. Avanza Libertad, 7 puntos. Nada, Avellaneda. Acá en Avellaneda pasó algo muy curioso. En Avellaneda, quiero contarles, ustedes verán que no está Avanza Libertad. Hubo problemas con la lista, no se oficializaron, o se perdieron, o no sé qué extraño suceso ha pasado. Por eso ustedes verán que como concejal no figura Avanza Libertad, que había hecho la mejor elección de la provincia de Buenos Aires en la categoría de concejales. Repito, en Avellaneda habían hecho la mejor elección de la provincia de Buenos Aires. Había quedado prácticamente en la puerta de la concejalía y, uff, desapareció la lista y no está. ¿Qué pasó? Buena pregunta. Vamos a ver cómo fueron los resultados. Frente de todos, 48, casi 49% de votos. Juntos, 39% de votos. Frente de izquierda, 7,48. No entró y, bueno, el concejal de Randazzo tampoco con 4,26. Vera Zategui. Atención, tercera sección. Concejales, 46,33 para el frente de todos. Juntos, 30,68. Frente de izquierda, 7,53. Y Avanza Libertad, 7,21. No le alcanza. Voy a un lugar clave. Voy a un lugar clave que es, por ejemplo, La Matanza. Atención, porque La Matanza es como una provincia dentro de la provincia. La Matanza te inclina la balanza por un lado y para el otro. El que gana La Matanza tiene muchas chances de ganar toda la provincia de Buenos Aires. A ver lo que pasó. Lista de concejales. La lista oficial del intendente de La Matanza sacó el 46,62% de los votos. Esto es algo bastante parecido a lo que ha sucedido en José C. Paz. Sí, los números dan más o menos parecido a lo que ha sucedido en ese lugar. Sacaron un 46% contra un 28 de juntos. Allí la izquierda también, por eso digo, es muy parecido a lo que ha sucedido en José C. Paz. La Matanza muy similar a José C. Paz. Metiendo dos concejales, la gente de izquierda, con 9,68% de los votos. Impresionante. Avanza Libertad, 7,17. Quedó lejos. Quedó lejos de meter un concejal. Avanza Libertad en La Matanza. Hubiera sido histórico. A ver qué es lo que ha pasado en Ezeiza. Vamos a ver lo que sucedió en Ezeiza con la lista de concejales. ¡Wow! Miren lo que ha hecho acá al frente de todos. Creería que la mayor intención de votos ha estado en Ezeiza, justamente con 56% de votos. El 26% se lo llevó juntos. La izquierda, casi 7 puntos. Avanza Libertad, 6,58. No le alcanzó, se decide y se define todo entre ellos dos. Vamos a ir a Presidente Perón a ver qué pasó. Son localidades que están en la tercera sección. Allí 39% para el frente de todos. Juntos, 21%. Peronenses primero. Mirá qué interesante. 17% de votos. Muy bien. Un partido más bien vecinal. Allá el frente de izquierda metió 8,34. Entraría un concejal. Acá estuvo bastante más dividido todo. Muy bien. Muy interesante después para estudiarlo. Vamos a ver qué sucedió en Quilmes. 40% para el frente de todos. Juntos, también, prácticamente un empate. Acá hay 4.000 votos de diferencia entre uno y el otro. La izquierda sacó 7 puntos. Avanza Libertad, 6,53. No le alcanza ninguno para meterse en los consejos deliberantes. Los diputados provinciales, entonces, en la segunda sección, se define... Mirá vos. La izquierda metió 2. Avanza Libertad metió 2, también, en la sección tercera. Allí, por el frente de Avanza Libertad, entra Nahuel Sotelo. Entra Connie, también, colaboradores de José Luis Esper. Ellos van a entrar como diputados provinciales de la provincia de Buenos Aires. Voy a mostrar un poco qué es lo que pasó con los senadores en la primera sección, en principio. Allí, juntos, sacó 39% y el frente de todos es 38,92. Escuchen esto. Hay 10.000 votos de diferencia. Es un empate. Un empate total. Meten 4 y 4. Así, simple. Empate técnico. No pasó nada. Vamos a la cuarta sección. Allí se elegían 7 senadores en la cuarta. Tenemos con 50% juntos y, frente de todos, 34%. Allí meten 4 y 3. Esa es la cuenta que da esto. En la quinta sección, allí se elegían 5 y también allá ha ganado juntos por 20% de votos. Mete 3 senadores y, frente de todos, 2. Nada más ahí quedó. Y vamos a echar un vistazo. No, no, ya está. Estamos bien. Estamos bien. La séptima, quieren. Allí se renuevan 3 bancas. 2 para juntos y 1 para el frente de todos. Bien. Con esto quedaría empatado. Es muy interesante lo que va a pasar en la Cámara de Diputados, donde se renuevan 127 bancas. De las cuales ya sabemos que 3 son liberales. Más 2 de los diputados provinciales serían 5. Hay 5 de diputados provinciales y nacionales dentro de la provincia de Buenos Aires. 5. 5. Interesante. Interesante. Porque estamos hablando de que tienen opinión, tienen voz, de que las ideas de la libertad, las ideas del sentido común, como le dicen, entran a la escena política de manera oficial. Ya dejan de estar en un medio de comunicación simplemente y además ahora entra en agenda todo esto. No han metido muchos concejales realmente. Por lo que vi, tenemos a Griselda allí en Escobar, que estaría confirmado. Y después se quedó la gente de San Isidro muy cerquita y también gente de 3 de febrero que está muy cerquita de entrar en los consejos deliberantes. No ha sido una buena elección para los concejales en la provincia de Buenos Aires del Frente de Avanza Libertad. Sí ha sido una buena elección para los concejales del Frente de Izquierda. El Frente de Izquierda metió más concejales que Avanza Libertad. ¿Cuál es la tercera fuerza política oficial en la provincia de Buenos Aires? Es Avanza Libertad. Sin embargo, hecho curioso, metieron más concejales la gente de izquierda. Avanza Libertad ha metido casi la misma, un diputado más que Frente de Izquierda. En términos generales, en el territorio nacional, juntos ha sacado una ventaja entre 8 y 10 puntos. Después lo vamos a chequear bien en todo lo que es la República Argentina. En la provincia de Buenos Aires ha sido un empate. Han empatado las dos fuerzas políticas. ¿Qué deja esto? ¿Qué queda para un futuro cercano, inmediato? Me parece que va a estar tranquila la gobernabilidad. Se hablaba de que iba a haber una ventaja de 10 puntos, lo cual iba a ser casi como imposible gobernar. Sin embargo, han dado vuelta una elección con la platita, con las heladeras, cocina, heladeras, termotanques, garrafas, chapas, tirantes, griferías usadas, lavarropas, todo lo que tenga en desuso, el móvil del frente de todos, se lo compra señora. Atienda bien señora ama de casa, atienda bien. Me salió el vendedor, disculpen ustedes. Bueno, empate técnico chicos, un empate técnico, dio resultado la platita. Dos fuerzas políticas que yo las identifico absolutamente socialistas, estatistas, han ganado. Más del 90% de la Argentina votó por socialismo una vez más. Creo, yo con un espíritu algo liberal, creo que todavía tenemos varias décadas para cambiar esa percepción de la mente de la gente. Sin embargo, la gente vota y cuando el pueblo vota no se equivoca. Votaron eso y bueno, ahora vendrán estos dos años para ver cómo se reconstruye la Argentina desde cada rincón, desde cada estructura que forma parte del gobierno, de la nación, de las provincias, de los municipios. Y además el tejido social que está tan deteriorado. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima.